¿Ya estamos al aire? ¿Con los dos pies en la tierra? ¿Y la mirada clavada en ti? ¿Seguro? Bueno, para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. La Comisión de Innovación y Diseño de Puebla, que se coordina con el gobierno del Estado, lanzó un concurso hace unos meses para diseñar el vaso de mezcal. Sí, una copa. Por ejemplo, muchas bebidas tienen unos envases muy característicos. El vino tiene su copa, la cerveza tiene su tarro, el whisky tiene un old fashion, el tequila tiene un caballito y el mezcal. El mezcal, ¿qué hubo con el mezcal? Entonces, por eso se ha lanzado este concurso para diseñar un vaso que se identifique con el mezcal y que permita degustar al 100% todas sus propiedades. Y vamos a hablar con los organizadores y luego te voy a presentar, luego de hablar con los organizadores te vamos a presentar y sígueme. ¿Cómo vamos con el audio? Perfecto. Sí, vamos a hablar con los organizadores y luego te presento los vasos ganadores, el tercero, el segundo lugar de este concurso y el primero, que te vas a quedar de a seis cuando lo veas. Bueno, bueno, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? No, adelante, adelante, no, ustedes ciegan, ciegan, no, 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 perdón. ¿Cómo están? Oigan, ¿cómo te llamás? Adrián Hernández, de la Comisión de Innovación y Diseño, Coordinador de Proyectos. Igualmente Giovanni Gali, de la Comisión de Innovación y Diseño del Estado. ¿Por qué es importante tener un vaso de mezcal? Mira, déjame platicarte desde antes cómo surge la Comisión de Innovación y Diseño, surge como un esfuerzo del gobernador Tony Gali para vincular e identificar todas estas actividades y estos esfuerzos, ya sea de cualquier tema, en este caso, seguir impulsando el mezcal poblano, del cual somos de nominación origen desde el 2015, gracias a la ahora secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco, y pues es algo que nos orgullece mucho como poblanos y que queremos seguir impulsando a través del Poder Ejecutivo del Estado. Oye, ¿y por qué es importante contar con un vaso de mezcal? Bueno, ¿me permite intervenir? No había existido realmente un vaso en el cual se podía beber esta bebida, en este caso el mezcal. Entonces, el arquitecto Luis González Arenal, con esta iniciativa, detectó que había una pequeña oportunidad de poder ingresar. ¿Cuánto tiempo ha existido la denominación de origen? Muchísimos años y no había surgido esta oportunidad. Entonces, surge el concurso del vaso de mezcal, con la iniciativa de que a través de la innovación, a través del diseño, no solamente en cuestión de cómo se consume la vida, sino de innovar también la forma en la cual se puede beber, se puede generar propuestas creativas de este estilo. ¿Estos son algunos de los vasos que concursaron? Sí, algunos de los finalistas. En este caso tenemos los 20 finalistas, así como algunos de los diseños creativos principales, y en su momento pasaremos a ver a los ganadores. Todos esos vasos fueron diseñados para cualquier tipo de mezcal, no solamente para mezcal poblano, ¿verdad? La idea es que se consume el mezcal poblano ahí y son ya varias las marcas de mezcal poblano que nos han llamado, porque están interesados, sobre todo en los que ganaron los primeros tres lugares, para distribuirlos en conjunto con su mezcal. Fueron más de 400 los que se inscribieron en el concurso y recibimos más de 80 prototipos, entre los cuales se eligieron estos finalistas y tenemos también los tres primeros lugares y aquí tenemos a los ganadores también. A ver, ¿quién es el tercer lugar? Mira, este es el equipo del tercer lugar. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cristian Coz, mucho gusto. Diseñaste un vaso para mezcal y ganaste el tercer lugar. Diseñamos un vaso para mezcal y ganamos el tercer lugar. Así es. ¿Cuál es tu vaso? Es este de acá. A ver, muéstralos. Nos vamos. Para que lo podamos ver aquí en nuestros amigos de la jungla. A ver, ¿en qué te basas para hacer este diseño y cómo podrías definir tu diseño? Adelante. Explíquelo. Hola, ¿qué tal? Soy Telma, soy una de los tres finalistas. Pues nosotros nos basamos como en un… Somos arquitectos, cada vez destacar, y entonces nos basamos como en un diseño muy limpio, elegante y fácil de producir, para que la gente de aquí de Puebla pueda producirlo, que salga todo aquí, de aquí de Puebla. Y este… A ver, les doy el micrófono también a mis compañeros. ¿Qué material es? Va a ser de cerámica. Tenemos un prototipo que es como de plástico y otro de barro, pero el producto final va a ser de cerámica. Se los explico rápidamente. Son dos piezas. La parte de abajo es un platito, donde nosotros tenemos considerado que puede ir sal de gusano, puede ir sal de jamaica, lo que quieran. Y también puede ir como botana, ya sea como fruta o algo que quieran consumir. El elemento principal es este, cuando lo levantan se ve de esta manera y pueden disfrutarlo como en dos tiempos, dos partes. Perfecto, está muy bonito. ¿Y cuánto ganaron? Veinte mil. Ah, pues mal no les fue. Muy buenos, ¿verdad? Todo suma, dices. Todo suma. Muy bien. El segundo lugar, muchas gracias y muchas felicidades. El segundo lugar, ¿cómo te llamás? Miguel Ángel Arrasa. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, María. Bien, gracias. ¿Cuál es tu vaso? Y a ver, explícanos tu vaso y por qué lo diseñaste así y cuáles son sus características. Nuestro vaso. Nuestro vaso. Ok, ok. Bueno, pues nos basamos un poco en la historia del mezcal desde la leyenda que cuenta que el fuego y la tierra son elementos muy importantes, por eso se hizo en cerámica y bueno, estos dos elementos toman un sentido muy importante en nuestro concepto. Formalmente, tiene mucho que ver un poco el cráter del popo, que es por eso la forma de la boquilla que toma esa forma y la jícara que se retoma desde tiempos más… desde como prehispánicos, ¿no? Que se tomaban estas bebidas ceremoniales con mucho valor y mucho sentido. Entonces, todo esto lo quisimos como condensar y se transforma también en los conceptos que te decía de fuego, que es también como esta parte de tomarlo con la boquilla y que como que se interioricen desde nuestra alma y nuestro corazón, ¿no? Que es un poco, es también ese sabor ahumado que nos da el mezcal. Perfecto, ¿por qué de cerámica? ¿La cerámica altera el sabor del mezcal o lo hace o lo resalta? Pues en realidad no, quisimos conservar ese material por el mismo concepto de que es la tierra y el fuego, pues en realidad los puristas lo toman en cristal, en vidrio para ver color y textura, pero tampoco cambia su composición y su sabor. Entonces, es un mezcal ideal, digo, un material ideal, ¿no?, para el mezcal. Pues sí, en realidad creo que cualquier material podría ser ideal para el mezcal, siempre y cuando no altera demasiado el sabor, pero es un buen material. ¿Cuánto ganaron? 50 mil pesos. Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas felicidades, además está muy bonito. Esa es una réplica, ¿no? Exacto, es un prototipo que hicimos ya en cerámica. No son los acabados finales, pero bueno, es parte del proceso que se tiene que hacer para llegar a un producto más vendible, ¿no?, con un acabado mejor. Perfecto, pues muchas felicidades y muchas gracias, ¿no? Y bueno, ¿y dónde estará el primer lugar? ¿Se busca un primer lugar? ¿Se busca un primer lugar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tienes una sonrisa de aquí a acá? Sí, claro. No era para menos. ¿Esta es tu vaso? Sí. ¿En qué te inspiraste? Pues me inspiré un poquito, o sea, más bien el concepto es el corazón del mezcal, se llama, y justo está basado en el corazón del maguey, del cual se obtiene esta bebida. Y era un poco jugar como con el contexto un poco rural y con el diseño contemporáneo y hacer una mezcla entre las dos para justo como expresar esto, ¿no?, o sea, como lo nuevo que viene del mezcal, ¿no?, o sea, como esta nacionalidad un poco como construida de ciertas formas, ¿no?, como la tradición y la parte moderna, ¿no? Se pretende que este vaso ganador se identifique con el mezcal de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Puebla y de todo el mundo, bueno, es mezcal mexicano, ¿no?, pero la idea es identificar este vaso con el mezcal. Pues sí, ¿no?, o sea, en realidad creo que todos los procesos son iguales, ¿no?, y el corazón del maguey siempre es el mismo, ¿no?, cambia un poquito su forma, pero… No, no, la forma sí se entiende perfectamente, está inspirado en el maguey, pero quiero decir, así como la copa se identifica con el vino, el caballito con el tequila, el old-fashioned con el whisky, el tarro con la cerveza, ¿este vaso se va a identificar con el mezcal? Espero que sí, esa es la finalidad del diseño de este vaso. Que todo el mundo diga, oye, un vaso mezcalero, y todo el mundo entienda que un vaso mezcalero es como este. Sí, ojalá que sí, ojalá que suceda. Bueno, de entrada está muy bonito, ¿saldrá muy caro? No, no creo. ¿De qué material es? Es de cerámica de alta temperatura. Insisto, ¿la cerámica no modifica el sabor del mezcal? Pues justo la cerámica tiene una propiedad que es inocua, ¿no?, y es que también vitrifica, o sea, que no absorbe ningún líquido y que también no lo hace reaccionar, ¿no?, entonces se conserva tal cual el líquido como tú lo, pues lo viertas en él, y justo no cambia ni el sabor, ni el aroma, ni la textura, nada. Y entonces por eso es como, la cerámica en realidad históricamente es de los materiales más idóneos para consumir alimentos. Y más propios, ¿no?, de nuestra cultura. Sí, claro, también. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto ganaste? 80. ¿Y qué vas a hacer con esa la nota? Pues, este, espero tener… Se va a mochar, que dicen que hay un moche, digo, o sea, no. Claro, claro. Sí, no, pues me gustaría armar mi propio taller y empezar como mis propias producciones. ¿De vasos? Pues no de vasos, de cerámica en general. Soy diseñador industrial y ceramista, entonces, pues esto es a lo que me dedico. No, pues ojalá lleguemos el momento. ¿Tenemos algo de comentarios? ¿Tenemos algún… A ver… Dice Cristian Bejarano, dice diseñastes, creo que te está evidenciando. Luego Patricia Gutiérrez, dice hola, Oli más bien, y José Luis Ramírez. Ahora les recomiendo las marcas de Mezcal Poblano, para reconocerlas. Las marcas de Mezcal Poblano, buena pregunta. ¿Alguien sabe por acá las marcas de Mezcal Poblano? Bueno, ahorita, si no te las escribimos, mi rey, si no nos da tiempo de venirlas a… Bueno, si no las sabemos, te las escribimos. Y esperamos que pronto los vasos tuyos se puedan comprar en cualquier supermercado, simplemente… Ojalá que sí. Solamente pidiendo, oiga, deme un vaso mezcalero. Y te traigan un vaso… De esos. Sí. Muchísimas gracias. Esa es la idea, ¿no? Sí. Once minutos. Once minutos, está perfecto, ¿no? Bueno, pues entonces, estamos… Ah, se me olvidaba decirle, estamos en el Museo Regional de Cholula, donde fue la sede de este evento, donde se llegó a cabo la presentación. Estos son los tres vasos ganadores. Y mientras tú nos dices qué opinas, cuál vaso te gustó más, si crees que este vaso pueda llegar a consolidarse como un vaso mezcalero en todo el mundo, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano.